Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan a esta celebración de la Eucaristía en este día martes 30 de el mes de mayo, donde iniciamos el tiempo ordinario. Estaba semana del tiempo ordinario, donde ya hemos terminado el tiempo de Pascua, hemos finalizado ya con el día de Pentecostés, que hemos celebrado el día domingo, la venida del Espíritu Santo, sobre el Colegio Apostólico, el nacimiento de nuestra Iglesia. Y también iniciamos en este día el tiempo ordinario, donde les invito a cada uno de ustedes a ofrecer esta Santa Eucaristía por tus intenciones, por tus necesidades, por tu familia y por todos los tuyos. Ya iniciamos un nuevo tiempo en medio de nuestra Iglesia. Vamos a vivirlo a plenitud, con humildad, con sencillez y con un corazón bien dispuesto para hacer la obra de Dios. Vamos a escuchar a la luz de la Palabra de Dios, cómo se nos invita a apartarnos del mal, cómo se nos invita a ir a la presencia de Dios, no con las manos vacías, como nos lo va a presentar el libro del Siracide o Eclesiástico. Para que lo tengamos bien presente en medio de nosotros, para que obremos bien y hagamos el bien siempre a los demás. Oramos en esta Eucaristía por todos los fieles difuntos, para que Dios también les conceda el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Y estamos a punto de finalizar el mes de mayo. Anímate a presentar también tus intenciones ante el Señor para este mes que estamos a punto de finalizar. Con humildad, con sencillez, vamos a vivir esta celebración de la Eucaristía. El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón humilde, con un corazón contrito. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Inicio en este nuevo tiempo que es el tiempo ordinario. Vamos a reconocer delante de Dios nuestras faltas. Vamos a limpiar nuestro corazón para poder vivir a plenitud esta celebración de la Eucaristía. Donde, con humildad y sencillez, imploramos la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Décimo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y que tu iglesia se regocique al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Con humildad y sencillez, disponemos nuestra vida, nuestro ser, para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro de Siracide La ofrenda más carata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracia El que hace favores al córgimo ofrenda el mejor trigo El que da limón ofrece un sacrificio de alabanza Apartarse del mar es darle gusto al Señor Es brindar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado No te presentes pues ante Dios por las manos vacías Todo esto es mandato del Señor La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el altísimo La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos Dale al altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti Dale tan generosamente como puedas Porque el Señor sabe recompensar y te dará siete veces más No pienses en sobornar al Señor porque Él no recibirá tus dones Ni confíes en las ofrendas de cosas mal habidas Porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios salva al que cumple su voluntad Dios salva al que cumple su voluntad Congreguen ante mí a los que señalaron sobre el altar y alianza Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara Dios salva al que cumple su voluntad Israel, pueblo mío, escucha atento En contra tuya yo, tu Dios, declaro No voy a reclamar de sacrificios Pues siempre están ante mí tus holocaustos Dios salva al que cumple su voluntad Mejor ofrecer a Dios tu gratitud Y cumple tu promesa al Altísimo Quien las gracias me da, ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Dios salva al que cumple su voluntad Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús Señor Ya ve que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte Jesús le respondió Yo les aseguro Yo les aseguro Nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas O padre o madre o hijos o tierras Por mí y por el Evangelio Dejará de recibir en esta vida El ciento por uno en casas Hermanos o hermanas Hermanos o hermanas Madres, hijos y tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo La vida eterna Y muchos que ahora son los primeros Serán los últimos Y muchos que ahora son los últimos Serán los primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz Un rayo de tu luz Para que nos ilumine Para que nos ilumine Nos de sabiduría Nos de sabiduría Nos de entendimiento Nos de entendimiento Para escudriñar Para escudriñar La santa palabra de Dios La santa palabra de Dios Y hacer la vida Y hacer la vida En medio de nuestra vida En medio de nuestra vida Amén Amén Damos gracias a Dios Por esta oportunidad que nos da De poder estar a la escucha De su santa palabra Vivir esta celebración De la Eucaristía Estamos en la octava semana Del tiempo ordinario Hemos decado ya La cincuentena pascual Hemos celebrado El día de Pentecostés Nacimiento de nuestra iglesia La llegada del Espíritu Santo Sobre el colegio apostólico En presencia de María Santísima Y empezamos en este día martes Un nuevo tiempo Dentro de nuestra iglesia Como es el tiempo ordinario Por eso ya dejamos La casulla blanca Y nos colocamos ahora La casulla verde Ya que es el tiempo ordinario El que hemos ya retomado Nuevamente Y es interesante Lo que nos presenta La palabra de Dios A través del libro Del Siracide O Eclesiástico Capítulo 35 Versículo 1 y siguiente Tú que tienes la Biblia Búscala tú que estás ahí En tu casa Viviendo esta Eucaristía En tu trabajo Agarra la Biblia Busca el libro Del Siracide O Eclesiástico Capítulo 35 Versículo 1 y siguiente Y vamos a escudriñar La palabra de Dios Porque es que es bonito Cuando leemos Y vamos reflexionando Con la palabra de Dios Y es interesante ¿Por qué? Porque dice así La ofrenda más grata Al Señor Es la que ofrece Aquel que cumple su ley Primero Lo que hay que tener en cuenta Que la ofrenda Que nosotros le damos A Dios Va a ser grata A Dios Va a ser agradable A Dios Si tú estás En el camino correcto Del cumplimiento De la ley De los mandatos De las normas De los preceptos Que Dios Nos ha dejado Por eso Jesús Claramente Va a resaltar Este hecho importante Cuando dice Cuando vayas A presentar Tu ofrenda Ante el altar Del Señor Y te acuerdas Que tienes Una queja Una querella Una deuda Con tu hermano Deja la ofrenda A un lado Del altar Y ve primero A reconciliarte Con tu hermano Después vienes Agarra la ofrenda Y la presentas Como es debido Ante el altar Del Señor Y eso es lo que presenta El libro Del Eclesiástico O Siracide Cuando dice Que la ofrenda Más grata La que más Agrada a Dios Es la que Ofrece aquel Que cumple su ley Por eso Jesús Lo pone de manifiesto Porque que haces Tu con traer Una ofrenda Y tienes odio En el corazón Tienes problemas Con tu familia Con tu esposo Con tu papá Con tu mamá Con tus hijos Con tus hermanos Tienes odio No le hablas A muchas personas Que haces Con presentar La ofrenda Es agradable a Dios No Porque Dios Te invita primero A hacer las cosas bien A estar en paz Con los demás Para después Venir A presentar La ofrenda Como se debe Ante el altar Del Señor Dice también El que guarda Los mandamientos Ofrece un sacrificio De acción De gracias El que guarda Los mandamientos Le pregunto ¿Cuántos son Los mandamientos De la ley De Dios? Son ¿Cuántos? Anímate a escribirlo Allí en los comentarios Respóndelo De tu casa Son diez Los mandamientos Y dicen Que guarda Los mandamientos Porque no solamente Saberlo Sino que hay que guardarlos Y no solamente Hay que saberlo Y guardarlos Sino que hay que Llevarlos A la práctica Llevarlos A la práctica Es en la vivencia Cotidiana De todos los días En el encuentro Personal tuyo Con Dios Y con el hermano Porque ahí está Los tres primeros Mandamientos Refieren a Dios Del cuarto Hasta el décimo Refiere a la relación Con los demás Desde honrar A tu padre Y a tu madre Hasta no codiciar Los bienes Aquellos Y eso es El que guarda Los mandamientos Lo sabe Y también Los lleva A la práctica En su día A día Dice Ofrece Un sacrificio De acción De gracias El que hace Favore al prójimo Ofrenda El mejor trigo El que hace Favores Hay gente Que hoy en día No le hace Favores A nadie Y si lo hace Es para esperar Algo a cambio Yo te ayude Tal día Ahora yo necesito Que tu me ayudes Yo te di tal día Ahora tu me tienes Que dar a mi Porque espera Algo a cambio No Dice El libro Del eclesiástico Dice El que hace Favores Al prójimo Ofrenda El mejor trigo Es decir Estamos Amados Estamos invitados A ayudar Al prójimo No le de la espalda A tu hermano No ponga Los problemas Con tu familia Por encima De la ayuda De los favores Que tu puedes Hacer Para con ellos Y hay que hacerlo Ya que nos está Invitando La palabra De Dios El que da Limosna Ofrece Un sacrificio De alabanza Otro punto Muy importante Es la limosna Limosna Es lo que sale De lo profundo De tu corazón Limosna Es lo que tu entiendes De lo que Dios Te ha dado A ti Te ha bendecido Y tu con eso Vas a ayudar A los demás Das tu ofrenda Tu limosna Para el templo Lo das Para ayudar Al pobre Para ayudar Al necesitado Pero tienes Que darlo De corazón Por eso dice El que da Limosna Ofrece un sacrificio De alabanza Pero cuando Se hace de corazón Cuando tu Estás Consciente En humildad Y sencillez De lo que Estás haciendo Estás ofreciendo Un sacrificio De alabanza A Dios Porque lo estás Haciendo de corazón Y por eso Te lo quise hacer Ver así Para que tu Entiendas Como debemos Nosotros caminar En la presencia De Dios Cumpliendo los Mandamientos Dándolos a conocer Ayudando al pobre Ayudando al necesitado Presentando la ofrenda Como se debe Ante el altar Del Señor Dando limosna Para que ofrezcas Un sacrificio De alabanza Ante Dios Porque es lo que Nos invita También el Señor Por eso Querido hermano Hay que prestar Mucha atención Hay que tener El oído Bien abierto A lo que Dios Nos presenta A través de su palabra Para que podamos Vivir bien Para que podamos Caminar rectamente En el camino Del Señor Y no vayamos A ser Como muchas personas Que no ayudan Que los favores Que hacen Lo hacen De una manera Interesada Que cuando van A presentar La ofrenda Y tan bravos Enojados Lleno de odio Con todo el mundo Y aun así Creen que eso Va a valer Para con Dios No Sino que hay que Arreglar las cuentas Dice también Jesús Cuando vayas De camino Arréglate Con tu adversario No sea Que te entregue Al juez Al juez Al policía Y te vayan A meter A la cárcel Hay que arreglar Las cargas Con nuestro hermano Hay que hacer Las paces Con los demás Hay que aprender A perdonar Mire uno habla Con personas Que vienen Y se acercan A hablar con uno Y entonces Uno les dice Hay que perdonar Y dices Que yo no puedo Como tu vas a decir Que no puede Le digo yo Hay que hacerlo Porque el que se hace daño Es el que lleva El odio En el corazón El que se hace daño Es el que no tiene La capacidad De perdonar Y nosotros tenemos Que liberarnos De toda esa esclavitud Que tenemos En medio del corazón Tenemos el corazón Encadenado Tenemos el corazón Atado De tanto odio Rabia Envidia Repotencia Porque no somos Capaces de perdonar Porque no somos Capaces De poder pedir perdón Porque no somos Capaces De poder liberar Y sanar Nuestro corazón Sino que nos llenamos De odio Y seguimos Encadenando El corazón Al odio A la envidia A la codicia A la prepotencia Y nos vamos Alejando De la presencia De Dios Por eso el libro Del Eclesiástico Del Siracide Nos presenta Como nosotros Debemos hacer Lo correcto Pero escucha Lo que continúa Diciendo Apartarse del mal Es darle gusto Al Señor Escuche Apartarse del mal Querido hermano Y hermana Estamos llamados A apartarnos Del mal Es decir A no hacerle mal A nadie Si te han hecho el mal No le hagas el mal Apártate del mal Si hay personas Que están confabulando Para hacerle mal A otra persona Apártate de allí Para que le de gusto A Dios Y no vayas a caer En las redes Del enemigo Si hay personas Que están calumniando Difamando Acabando Con la dignidad De los otros Apártate del mal Para que no vayas A caer En las redes Del enemigo Porque dice También el autor sagrado Apartarse del mal Es darle gusto Al Señor A quien debemos Darle gusto A Dios Pero apartarnos Del mal Es que lo debemos Hacer siempre Que no debemos Nosotros dejar Que el corazón Se llene de rabia Que el corazón Se llene de envidia Que el corazón Se llene de ira De venganza Contra tu hermano Sino que debemos Liberar El corazón Para darle Gusto A Dios Dice Evitar la injusticia Es sacrificio De expiación Por el pecado Evitar la injusticia A que nos llama Dios A practicar La justicia A que nos llama Dios A ser justos En medio de la vida A que nos llama Dios A hacer el bien A dar a cada uno Lo que le corresponde Porque eso se llama Justicia Y dice Evitar la injusticia Es decir Practicar la justicia Es sacrificio De expiación Por el pecado Usted quiere expiar Sus pecados Practica la justicia Ayuda a los demás Sé justo Como San José En medio De la vida Dice No te presentes Pues ante Dios Con las manos vacías Escucha No te presentes Ante Dios Con las manos vacías Cuando tú vas Cuando tú vas Al encuentro Con Dios Querido hermano Querida hermana Que le llevas Que le presentas Tú a Dios Vas con las manos Llenas O vas con las manos Vacías ¿Cómo vas Tú al encuentro Con el Señor Con las manos llenas Te vas a presentar Lo bueno De tu vida Ante Dios O vas Con las manos vacías ¿Cómo vas A presentarte Ante el Señor? ¿Cómo te presentas Tú ante Dios? Dice La palabra Pues ante Dios No te presentes Es decir Que si vas A presentarte A Dios Tienes que llevar Algo No te vayas A presentar Ante Dios Con las manos vacías Esto no es un invento De los sacerdotes De la palabra De Dios Escucha No te presentes Pues ante Dios Con las manos vacías Cuando tú vayas A presentarte Ante el Señor Que está ahí Todos los días No lo vayas A hacer Con las manos vacías Tienes que traer Algo Para presentarlo Al Señor ¿Qué le llevas Tú Cada vez Que vas Al encuentro Con el Señor Porque la ofrenda Es para Dios Que la administren Los que sirven A Dios Es lo mandado Por Dios Pero tu ofrenda La que traes Desde tu corazón Es para presentársela Al Señor Por eso Cuando tú vayas A orar a Dios Cuando vayas A la oración Cuando vayas A la misa Cuando vayas Al encuentro Con el Señor No vayas así Ve con las manos Cargadas Ve con la ofrenda Que le llevas En tus manos Para presentársela También al Señor Por eso dice No te presentes Si vas Llevas algo Pero muchas veces Pensamos nosotros Que siempre Tiene que ser Lo material No Tu corazón Tu vida Tu familia Llévalo Y preséntalos Ante el Señor No te presentes Con las manos vacías Preséntate Con las manos Llenas Ante Dios No todo En la vida Es material Sino que el corazón También se le presenta A Dios La vida También se le presenta A Dios Tu alma Tu familia Tus hijos Tu esposa Tu trabajo Tus compañeros De trabajo Tus amigos Los puedes presentar También Ante Dios Ya que dice El autor sagrado Pues no te presentes Ante Dios Con las manos vacías Lleva algo Para presentarle También al Señor Todo esto Es Mandato Del Señor Escuchen Todo esto Es Mandato Del Señor Repite ahí Donde tú estás Repite ahí Al lado del que tienes Ahí junto contigo Dile Todo esto Es mandato Del Señor Todo esto Es mandato Del Señor Esto lo manda Dios Y si Dios lo manda A través de las sagradas escrituras Como es mandato De Dios Que debemos hacer nosotros Pues cumplirlo Es llevarlo a cabalidad Debemos nosotros Esforzarnos Para hacerlo vida En medio De nuestra vida No dejes Pasar esta oportunidad El Señor Te está brindando En este día Grande Día hermoso Día maravilloso Para presentar Tu ofrenda Ante el Señor Para presentar Tu vida Ante Dios Preséntalo Dice Todo esto Es Mandato Del Señor Esto es Mandato De quien Esto es Mandato Del Señor Esto es Mandato De Dios Esto es Una ofrenda Que tú le vas A presentar A Dios Pero se la vas A presentar Con el corazón Con la vida Para que sea agradable A Dios Dice La ofrenda Del justo Enriquece Al altar Y su aroma Sube Hasta el Altísimo La ofrenda Del justo Enriquece El altar ¿Cuál es tu ofrenda? La que tú le vas A presentar A Dios En cada celebración De la Eucaristía ¿Cuál es tu ofrenda? La ofrenda De tu vida De tu familia De tu trabajo La ofrenda De bienes La ofrenda De tu granito De arena ¿Cuál es la ofrenda? Que tú le vas A presentar A Dios Nadie te obliga A presentar Una ofrenda Dios te invita A presentar La ofrenda Porque vemos Muchas personas Que se aprovechan Vemos muchas personas Que viven Engañando A otros Ay es que Si tú traes Tu ofrenda Yo oro por ti Por prosperidad No No Eso no es así Porque eso no es Lo que Dios nos invita Lo que Dios nos invita Es a orar Los unos por los otros Pero la ofrenda La presentas tú De corazón Lo que tú le quieres Dar a Dios No te tienes que sentir Obligado A darle a Dios Pero Dios te invita A dar Dios te invita A ser bueno Dios te invita A practicar la limosna Dios te invita A dar la ofrenda Pero lo haces tú Desde la intención De tu corazón Desde la profundidad De tu vida Como tú le vas a presentar Al Señor Tu ofrenda Pero tienes que hacerlo No te sientas obligado Es libremente La libertad De los hijos de Dios Pero eso sí Teniendo en cuenta Que si tú obras bien Dios te va a bendecir Grandemente Pero si tú eres Pichirre Tacaño Que no le gusta Ayudar Eres egoísta Para compartir De lo que tiene Con los pobres Y necesitados Pues imagínese Que te va a dar Dios Si tú eres una persona Que no te estás dando Por completo A los mandatos De Dios Y es lo que nos invita Cuando dice La ofrenda Del justo Tu ofrenda Tiene que enriquecer Al altar Tienes que sentirte feliz De lo que tú Le estás presentando A Dios La ofrenda Del justo Es agradable A Dios Y su memorial No será olvidado La ofrenda Del justo Enriquece El altar La ofrenda Del justo Dice la palabra Es agradable A Dios Lo que tú presentes Es agradable A Dios Pero tienes que hacerlo Con el corazón Tienes que hacerlo Con tu vida Pero tienes que hacerlo Desde la libertad Que Dios Te está dando Para ofrecer Eso Al Señor Dice Dale Perdón Dice Haz tu ofrenda De buena gana Y santifica Con gozo Tus diezmos Da la ofrenda De buena gana Es decir Que si tú Le vas a dar Algo a Dios Tienes que darlo Alegre Feliz Contento Y libremente Pero si tú Le vas a dar A Dios Enojado Como para salir Del paso Como para que ya No me molesten Más Mejor no de nada Eso no es egoísmo Eso es verdad Mejor no de nada Porque para Dios Lo mejor Con alegría Porque para el mundo Si das Hasta más De lo que puedas Tú tener Pero para Dios Somos pichirres Somos Tacaños Para darle a Dios Y que dice La palabra Dale Al altísimo Según la medida En que Él te ha Dado a ti Dale a Dios Según la medida En que Él te ha Dado a ti Pero esa ofrenda De la de buena Gana Y además Para que santifiques Con gozo Tus diezmos Lo que tú Le vas a dar A Dios Tiene que ser Del corazón Dios a ti Te ha bendecido Mucho Dele mucho A Dios Y Dios te va A seguir bendiciendo Dios te ha Dado poco De eso poco También a Dios Pero de lo De corazón Ya que el evangelista San Marcos Escuche Lo que nos va A colocar En el capítulo 10 Versículo 28 Y siguiente En aquel tiempo Pedro le dijo A Jesús Señor Ya ves que nosotros Lo hemos dejado Todo para Seguirte Es decir Está Dios Te bendice A ti Y tú le das A Dios De lo que Dios Te ha bendecido Y de lo que Dios Te ha bendecido Le das a Dios Le das al pobre Y Dios Te sigue dando más De lo que tú Puedas imaginar Y está el caso En que Pedro Le dice a Jesús Lo hemos dejado Todo Hemos dejado El trabajo Hemos dejado La pesca Hemos dejado La barca Hemos dejado Trabajar Hemos dejado Todo Para seguirte Jesús Le respondió Yo les aseguro Porque esto Es la certeza Del que da De corazón A Dios Y lo da Sin esperar Nada a cambio Y lo hace Con corazón Lo hace Con humildad Y lo hace Dando de lo que Dios le ha bendecido Escuche lo que dice Jesús para ti Para que lo compartas En tu familia Jesús le respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado Casa Hermanos Hermanas Padre Madre Hijos Tierras Por mí Y por el evangelio Siete cosas Coloca Jesús Que la persona Deja Por Jesús Y por el evangelio Dejará de recibir En esta vida El ciento por uno Es decir Dios Si tú dejaste tu casa Para predicar la palabra Dios te va a bendecir más Si dejaste Toda esa mala vida Que tenías Para anunciar a Cristo Predicar el evangelio Darlo a conocer Dios Te va a dar más De lo que tú puedas imaginar Escucha lo que dice La palabra Dejará de recibir en esta vida El ciento por uno Es decir Que lo que tú dejes Por amor a Dios Dios te lo va a multiplicar Nosotros debemos dejar El odio La envidia El rencor Para que Dios Bendiga en nuestra vida La paz Nos llene de amor Nos llene de misericordia Al ciento por uno Pero debemos hacer Las cosas con amor Debemos hacer las cosas Porque nacen De lo profundo Del corazón Y donde vamos a recibir El ciento por uno En casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Queridos hermanos Cuando uno se entrega Por completo A Dios Pues uno también Deja la familia Y se entrega Por completo Al servicio de Dios Y lo que dice La palabra Me dice Jesús Es verdad Porque uno Deja la familia Para servir Como sacerdote En medio de una comunidad Y Dios A uno Le da el ciento por uno Mira Encuentra Unas familias Que lo ayudan Hasta sin conocerlo Lo ayudan Y por eso Agradecemos a todos Los que nos ayudan A través de las redes sociales Que hemos conocido algunos Pero otros no Pero nos siguen ayudando Eso es encontrar El ciento por uno En casas Hermanos Hermanas Padres Hijos Ahí está La promesa De Dios Por eso Nosotros debemos Animarnos A entregarnos Por completo Al Señor A cumplir La voluntad De Dios Para que podamos Recibir de parte De Dios Lo que Dios Pues nos ha prometido A cada uno De nosotros Pero tenemos Que entregarnos Con valentía Con humildad Al servicio Del Señor Y dice Que aparte de recibir Casas Padres Madres Hijos Hermanos Hermanas También vamos a recibir Persecuciones Y en el otro mundo La vida eterna Es decir Hay una recompensa Mayor Esa recompensa Donde todos Esperamos llegar Que es A la vida eterna Que es Al reino De los cielos Que es Estar allá En la presencia De Dios Pero querido hermano Hay que cumplir La voluntad De Dios Hay que hacer El servicio Del Señor Con humildad Hay que ayudar A los pobres A los humildes A los necesitados Hay que tener Una entrega Para con el Señor Abriendo nuestra vida Abriendo nuestro corazón Y siendo buenos Siendo generosos Dejando todo Y sirviendo al Señor Con libertad Con entusiasmo Con valentía Para recibir Abundantes bendiciones De parte de Dios Por eso No tengas miedo De abrir tu corazón A Dios Y dejar que el Señor Obre Grandemente En medio De tu vida Para poder llegar A recibir La vida eterna Hace el bien Sin mirar a quien Lo que vas a dar De lo de corazón Lo que vas a ofrendar Ofrécelo con tu vida Y anímate A entregarte Por completo Ante el Señor Nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Querido hermano Querida hermana En este momento De presentar La ofrenda Del pan y del vino Te invito a presentar Tu vida Tu familia Tus intenciones Como una ofrenda De ser agradable Ante el Señor Y si es de tu agrado Presentar allí Tu ofrenda Tu granito de arena Lo puedes hacer En este momento Para la ayuda De la iglesia En sus necesidades Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Que nos diste Es fruto Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Sea Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Sea Por siempre Señor Hora de hermano Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Señor Siga tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y para toda Tu santa iglesia Señor Dios Que haces Tuya Nuestras ofrendas Que tú mismo Nos das Para dedicarlas A tu nombre Concédenos Que también Nos alcancen La recompensa Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Y alabarte Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En quien vivimos Nos movemos Y somos Y todavía peregrinos En este mundo No solo experimentamos Las pruebas cotidianas De tu amor Sino que poseemos ya Emprenda La vida futura Pues al poseer La primicia Del espíritu Por el cual Resucitaste a Jesús De entre los muertos Podemos esperar Que un día Sea nuestra La Pascua eterna Por eso Señor Te damos gracias Gracias y proclamamos Tu grandeza Cantando con los ángeles Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la exposición De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cálix Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cálix De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les digo también Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Y desde aquí al momento Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cálix De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Miguel Arcángel San Nicolás Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merecamo Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la oridad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Por ser hijos de Dios Vamos a decir Todos juntos La oración Que el mismo Cristo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el que Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz De como y para les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como y para Dios Nos damos el abrazo De la paz Se les aprecia Con todo el corazón La paz Señor está contigo Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Para sanarme Para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia Nuestras almas Para la vida eterna Amén Cuerpo y sangre de Cristo Amén Cuando escuches la voz del Señor Amén Que te habla tu corazón Amén 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 Que es para ti Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Cantaré al Señor Por el bien que me ha hecho Y entonaré un himno Y entonaré un himno de alabanza Al Dios Altísimo Oremos Alimentado por estos dones De salvación Suplicamos Señor Tu misericordia Para que este sacramento Que nos nutre Nuestra vida temporal Nos haga partícipe De la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu trabajo Y te acompaña Para siempre Amén Oramos A nuestra Madre María Santísima Diciendo Dios te salve María Sena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que Dios les bendiga Que Dios les acompañe Que Dios les multiplique Siempre Y anímate A compartir La Santa Misa Y con una invitación Si tienes ropa Zapatos Juguetes En tu casa Que no estés utilizando Colócalos En una cajita Embálala bien Y comunícate conmigo A través del Más 58 414 520 58 37 Enviar un mensajito Con tu nombre Y te enviaré la dirección Donde tú nos puedes Hacer llegar eso Para nosotros Y recolectando Todo eso Para darlo A los pobres A los humildes A los sencillos Y doy gracias A los que ya han enviado Sus cajitas Dios les pague Dios les bendiga Y a los que están Por enviar Ánimo No tengas miedo Y que el Señor Les multiplique siempre Amén